Gusto enorme ir al encuentro de mi querido amigo, nuestro querido amigo y especialista en temas policiales y judiciales, Claudio Verón. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, María. Aquí estamos en las instancias en la larga novela del nuevo juicio a Guille Cantero. Porque hay una confusión. Dicen, bueno, se juicia a los monos. Los monos están reencontros, juiciados, presos. Monchi tiene 30 años por la cabeza. Guille Cantero tiene 62 años por la cabeza. Pero esa vez que la justicia en Argentina no deja, no deja, estamos hablando, por ahí están términos no apropiados. Ningún reo, ningún convicto puede estar más de 50 años por causa sumada. Con lo cual, así todo, Guille Cantero, que tiene 32, tendría decisión en los 82. Con alguna que otra prerrogativa constitucional, vamos a suponer, nos da 76, 77 años, en los que sea un joven ya sería libre, como para hacer nuevamente sus bondades fuera de decisión. Así que bueno, todo es parte de... Sí, inclusive, Claudio, vos estás trabajando, y ahora voy también a eso, sobre los muertos en las cárceles del departamento Rosario. Pero sobre esto, acabamos de ver una información que yo le doy fe, porque es Alberto Furfari, que normalmente cuando el colega dice algo, es como vos. O sea, son colegas que cuando dicen algo es porque lo tienen, si no lo tuitean. Y él habla de Mascali, que posibilitó que los fiscales llamasen a Traferri a una audiencia imputativa, y ahora dice, no más, que sea la corte la que decida. Es decir, a ver, yo hago esta lectura, te eximo, pero yo hago la lectura. Acá me parece que los aprietes van y vienen de una manera impresionante, ¿no? Y además se lo sacó de encima. Hay un tema, uno... Y esto nos pasa siempre a los ciudadanos de a pie, como se decía habitualmente o antes. Los jueces son empleados públicos. Entonces... ¿Puedo escuchar? Sí, perfecto. Los jueces son empleados públicos y actúan como empleados públicos. Vos vas a hacer un trámite. Vos le decís, mira, tengo este primo con esta carpeta. Ah, te dije, ¿dónde pasaste? Pues yo pasé por la oficina 5. Ah, pero esta es la 3. Claro. Sí, pero vos sabés que se tiene un problema acá. Vos sabés, ¿por qué no volvés a la 5 y le decís a ellos? Sí. Bueno, los jueces son empleados públicos. O sea, pasa que, claro, están investidos de una cuestión casi de condado, ¿viste? De una cuestión casi... De la Argentina patriótica, como nunca tuvimos aristocracia, que casi, digamos, patriótica o casi de tipo del feudo criollo. Pero son empleados públicos. Entonces, ¿qué hizo Mascali? Dijo, bueno, a ver, voy a mirar esta carpeta, voy a verte. Sí, puede ser. A quien llamó y le dijo, no, mira, la carpeta, el código tal y tal, dice que no, que debería resolver otro. ¿Quién? La Corte Suprema. Ah, la Corte Suprema. Y allí, lo más seguro es que duerma el juicio o el sueño de los justos. Porque, viste, hay dos lugares donde traemos los juicios y los sueños de los justos. Digo juicios y sueños porque en este caso van de la mano. La Justicia Federal y las Cortes Suprema. Entonces, queda allí, excepto que sea, por supuesto, un juicio, una quiebra de 10, 50, 100 millones de dólares. Esos salen rapidísimo. Esos, cuando hay que cobrar, la luz que dispone, los honorarios, papá, listo. Ahora, vos tuviste un problema común. Vas a la Corte Suprema y podés llegar a estar... Que duerme en el sueño que no es de los justos, ¿no? Duerme en el sueño. No, no, el sueño de la justicia. El sueño de la justicia. Así que esa será otra saga. No tenemos la saga del juicio a los canteros y la saga del tema trafóricos. Obviamente, tenido, como vos comentabas, tenido por la interna política, tenido por la FASO, tenido por cuestiones que es payudo a saber. Y hay un tema, fíjate, ¿cómo tú vos tienes que ver con todo ese hermano Chibáñez? ¿Recordás que estaban discutiendo lo de Jan de Nune en estos días y después de el idioma? Sí, sí. Bueno, ya volvió a su cauce. Sí. Sí. Bueno. Fíjate vos, ¿cómo tú vos? Es más, me atrevería a decir conociendo el paño. Es más, a ver, te voy a dar un dato que seguramente será negado por todos. Hace seis, y no digo más nada. Hace seis meses atrás hubo un café, un té, no lo sé, ese detalle no lo tengo, entre Romero de Mepa y la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Ah, mira. Bueno. Qué interesante. A partir de allí, por eso a mí me llamó la atención, fui invitada por el del AGP, vení a tomar un café, lo tomé con todo gusto, lo escuché con todo gusto, pero yo tenía esa información y dije, bueno, será mala la mía, viste que uno siempre duda de que todo iba a seguir como estaba. Y bueno, y todo sigue como estaba. Mira, hay una, hablando de la justicia, un tema de la justicia federal que se llama la teoría del cable pelado. A ver. A veces vos tocas un cable y un fiscal, por ejemplo, te toca un cable y de pronto todo cambia. Desde ese fiscal que estaba trabajando sobre un caso determinado, muy complicado, pasa automáticamente a ocuparse de otros casos que seguramente son menores. Bueno, me parece que el tema del transfer y la provincia, de alguna forma, allí hay dando vueltas un cable pelado. Entonces, entonces un juez dice una cosa, cinco o seis días después dice otra. No pongo en tela de juicio al juez, no entiendo nada de código procesal, no entiendo absolutamente nada, simplemente es una lectura de un periodista, digo, llamativo esta forma de sacar un tema de su juzgado o de su incumbencia y mandarlo a la Corte Suprema. Y cuando todo, aunque los rosarines, sobre todo los antifesinos, tenemos que empezar a aprender a ver el gran rompecabezas. Entonces, las piezas, este es un punto donde una pieza es decir, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pero bueno, hay que empezar a asociar, hay que empezar a ver esas cosas. Así que bueno, estamos así. ¿Qué pasó con estos? Momentos históricos. De la justicia y de la justicia. De la justicia, sí. ¿Qué pasó, Claudio, con estos tres muertos en las cárceles del departamento Rosaria? Mira, esta es la duda... Volvemos a la justicia. Te cuento el primero que es el caso más emblemático. Martin Fleitas, un hombre de 29 años, con problemas, había estado preso, 9 años. Bueno, la familia dice que por un error, siempre, son errores o no, de eso no, no cuenta de esto. Cae preso, aparentemente estaba alcoholizado, ven golpeado en la comisaría 32, lo llevan por el gris José Martín, lo vuelven a traer a la comisaría y aparece muerto horas después. Lo mismo sucedió con este muchacho, bueno, José Román, que se mata en el orden, en un lugar de arresto. ¿En qué sentido me lo decís que tenía la cama hecha? No, que se ahorcó, te dio la cama, se ahorcó con la sábana. Sí, sí. O sea, el más puro sentido de crónica, digamos, literal. Sí. Este es cuando vos querés... No sé si hay una crea opresión, de los que nos escuchan, los que están allí en el estudio, pero cuando vos querés preso, lo primero que hacen es sacarte los cordones de los zapatos. Exacto. O zapatillas. Sí. Cuando lo primero que hacen es sacarlo... Ahora, este tipo que estaba prácticamente imputada de suicida, le dejaron la cama hecha con la sábana. Bueno, esto es por otro lado. Por otro lado, después, otro hombre, Pablo Ponce, en Villa Dona de Gales, se había matado un chico, un hombre con muchos problemas de alcohol, mató a otro muchacho con muchos problemas de alcohol, imaginación extrema, murió de un infarto. Hasta aquí son los tres casos. Ahora, ¿qué es lo que se pasa? El primero, Martín Freitas, desde el Instituto Médico Legal le dijeron que la autopsia, para ver cómo fue su muerte, va a estar en seis meses. Ah, bueno. Seis meses para hacer una autopsia, una autopsia que está bajo el método de Minnesota, el protocolo de Minnesota, es decir, es cuando alguien, un reo, muere dentro de la custodia policial, es decir, una comisaría, una penitenciaría, se supone que eso se hace para tener seguridad constitucional sobre la seguridad de ese reo. Seis meses tarda la autopsia. Mirá vos, seis meses después, de acá a seis meses, yo particularmente, porque a veces dice que hay cosas que quedan desmanadas de la opinión pública, yo no me arrobo, la opinión pública mucho menos, pero como periodista, yo dentro de seis meses voy a preguntar. Si yo no pregunto, nunca sabremos qué pasa con particularistas. Eso es lo preocupante, no es Claudio Verón el que pregunta. Si un periodista, si un periodista, alguien lo pregunte, es una familia muy humilde, son cartoneros. Ahora, esto, esto, tiene, volvemos al rompecabezas. Esto no es un discurso social también, esto no nos están diciendo, mirá, esta gente me interesa, no nos están diciendo, algunos pueden salir libre de publicar algo porque tienen plata, no nos pueden estar diciendo, mirá, no de guille, y esto, sí, es que estamos en una anomia en la cual evidentemente no nos dimos cuenta, pero no nos queremos afrontar. Nosotros días ayer, una radio colega, y le decíamos, bueno, ¿cómo llegó Rosario a esta situación? Una situación de cinco balaceras diarias. Y estamos bien, hace tres meses había veinte balaceras diarias. Una situación donde hoy, ayer a la noche, me vieron por tercera vez una casa en el oeste. Entonces, yo les comentaba a esta gente, a mí, a mi colega, digo, mirá, hay algo, es seguro, nadie de la clase dirigente puede decir que se levantó una mañana y encontró Rosario así. No, claro. Porque lo fueron leyendo, lo fueron leyendo y lo fueron escuchando día, día, día. O sea, no es momento para inocentes, y el que sea el inocente en realidad no es inocente sino que es un hipócrita. Ah, sí. La clase dirigente en esta provincia tiene muchas cosas, muchas cosas que contarle a los ciudadanos. Independientemente, cuando te hablo de la clase dirigente, estoy hablando de lo político, te hablo de políticos, empresarios, la curia, la dirigencia social de diferentes lugares, de un club hasta el presidente del Rotary. Es decir, la dirigencia social, en las sociedades tienen dirigentes que no se votan cada dos o cada cuatro años, son los dirigentes que tienen el mandato, que ellos eligen, porque nadie es dirigente porque lo eligen. Uno elige por ser dirigente y después la gente opta por uno. Bueno, ¿dónde están esos dirigentes en Rosario? Que no digan, como dicen algunos dirigentes que son políticos, vamos a hacer tal cosa, porque tuvieron mucho tiempo y lo están teniendo para hacerlo. Entonces, no digan vamos a hacer, hagan. Pero vamos a permitir, no lo permitan. Lo pasemos. Ahí en comunicación dice que la palabra es acción. Bueno, empecemos a usar la palabra como acción, no como enunciación. No, 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 no vamos a permitir, no, no vamos a dejar de, no lo hagan, porque esto se está elevando a un límite y ese límite no tiene fondo. Es decir, podemos vivir en el infierno en los próximos 20 años, claro, mientras no te toque a vos. Claro, exactamente, mientras no te toque a vos. Claudio, como siempre, un placer escucharte. Gracias, un abrazo enorme. No, al contrario, muchas gracias por llamar. Claudio Verón, no puedo agregar absolutamente nada más de lo que ha informado y lo que ha opinado sobre esta nuestra realidad.